Hola, bienvenidos. Mi nombre es Esteban Wenchomal y junto a mis compañeros David Guerrero y Fabián Enríquez les preparamos la siguiente clase. Revisemos los objetivos. Los objetivos de la ayuda son relacionar las paredes y bordes del corazón con sus elementos cercanos, nombrar los sitios anatómicos relevantes de las caras externas del corazón, nombrar los elementos internos de atrios y ventrículos y sus vasos relacionados, describir la configuración del pericardio y describir la conformación de los senos oblicuos y transversos y relacionarlos con otros elementos del corazón, como los grandes vasos. Comencemos. Caras y bordes del corazón. En el corazón podemos encontrar cuatro caras, cuatro bordes, una base y un vértice. En primer lugar hablaremos de las caras. Para poder comprender mejor las relaciones de cada una de las caras debemos pensar en la ubicación y posición del corazón in situ. Tenemos una cara anterior o externo costal, la cual es convexa y presenta el surco coronario o atrioventricular, el cual limita un sector atrial y otro sector ventricular. El primero se encuentra oculto debido a la emergencia del tronco pulmonar y la arteria aorta. De este sector emergen las aurículas desde los atrios, las cuales cubren parcialmente la cara anterior de las arterias que nombramos. Por otro lado, el sector ventricular, ubicado por debajo y a la izquierda del surco coronario, es dividido en dos partes por el surco interventricular anterior. Los dos tercios derechos de esta cara corresponden al ventrículo derecho, donde podemos encontrar el cono arterioso, que es una convexidad que precede al origen del tronco pulmonar. Por otro lado, el tercio restante pertenece al ventrículo izquierdo. Luego, la cara pulmonar izquierda está formada por algunas partes del ventrículo izquierdo y una pequeña porción del atrio ipsilateral, es decir, del mismo lado. La cara pulmonar derecha corresponde principalmente a la base de la aurícula derecha. Estas caras se relacionan con la porción mediastínica del pulmón correspondiente, como podemos observar en esta foto. Por último, tenemos la cara inferior o diafragmática, la cual es plana, presenta una forma triangular y está dividida por el surco coronario en un sector ventricular que corresponde a cuatro quintos de esta cara y otro sector atrial que corresponde al quinto restante. A su vez, el segmento ventricular es dividido por el surco interventricular posterior, por donde transcurre la arteria del mismo nombre, que es rama de la arteria coronaria derecha. Por otro lado, el segmento atrial corresponderá a la parte inferior de los atrios, especialmente del derecho. Con estas caras podemos nombrar entonces los bordes que se escriben en el corazón. Un borde derecho agudo que separa la cara anterior de la cara inferior del corazón. Un borde izquierdo que separa la cara inferior de la cara pulmonar izquierda. La base del corazón es posterior y estará formada por la cara posterior de ambos atrios, principalmente por el izquierdo. En este lado izquierdo tenemos la llegada de las cuatro venas pulmonares, las dos derechas que tapan el surco interatrial y las dos izquierdas que se encuentran en la unión de la cara pulmonar izquierda, de la base del corazón. Luego, en el lado derecho de esta base tenemos el atrio derecho, el cual está dividido por el surco terminal en una porción atrial, que está en relación a la aurícula, y una porción sinusal en relación a los orificios de ambas venas cavas, en azul en la foto. Por último, el vértice o apex es la punta del corazón redondeada, regular y que pertenece íntegramente al ventrículo izquierdo. Este apex se proyecta en la línea medio clavicular a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo. Atrios y ventrículos. Para comprender la configuración interna del corazón debemos saber que hay un septo que divide el corazón en un lado izquierdo y uno derecho, los cuales son asimétricos, como muestra este esquema simplificado de un corte transversal. Notamos que el septo se divide en una porción interatrial, una interventricular y una que comunica el atrio derecho con el ventrículo izquierdo, denominada septo atrioventricular o interadrioventricular. La división entre atrios y ventrículos estará dada por las valvas atrioventriculares. A continuación detallaremos cada una de las cavidades internas del corazón. El atrio derecho es una cavidad que consta de seis caras. El techo presenta la llegada de la vena cava superior y anterior a esta está la aurícula derecha. La pared posterior se encuentra entre ambas venas cavas, marcado por la cresta terminal o la saliente muscular interna que divide el atrio del seno venoso embrionario. La cara lateral y la aurícula se caracterizan por la presencia de músculos pectíneos, columnas musculares que se disponen en sentido anteroposterior. La pared interatricular es la posteromedial que los separa de la cavidad homóloga y presenta la fosa oval, un remanente del agujero oval embrionario. Hacia inferior encontramos un sector lateral donde se encuentra el orificio de la vena cava inferior y uno medial en donde encontramos el orificio del seno coronario. Y en el espesor de su pared se encuentra el nodo atrioventricular. La pared atrioventricular es el orificio que une con el ventrículo izquierdo limitado por la valva tricúspide. El ventrículo derecho es una cavidad con forma de pirámide, al igual que el izquierdo presenta músculos papilares que se asocian a cuerdas tendinosas, insertas en el aparato balvar. El ventrículo derecho posee tres, uno anterior, uno septal y uno posterior. La cresta supramarginal separa el ventrículo en una cámara de llenado que recibe la sangre del atrio y posee en su pared trabéculas carnosas y una cámara de eyección que se relaciona con el tronco pulmonar. En su cara anterior recibe la trabécula septomarginal que también divide las dos cámaras. Su cara medial corresponde al tabique interventricular. El atrio izquierdo es muy parecido al derecho. Destaca la llegada de las cuatro venas pulmonares por su cara posterior, la válvula de la fosa oval y en su cara medial un compartimiento de músculos pectíneos en la zona de la aurícula izquierda. Se comunica con el ventrículo izquierdo mediante la valva mitral. El ventrículo izquierdo presenta una cara inferior, una lateral y otra septal. Además, presenta dos músculos papilares asociados a las valvas de la valva mitral, uno anterior y uno posterior. También presenta trabéculas carnosas. Cabe destacar, como se observa en este corte frontal a nivel de los dos ventrículos, que el lado izquierdo tiene una pared mucho más gruesa que el lado derecho. Ya que debe tener la fuerza para bombear la sangre hacia todo el cuerpo. Pericardio, seno oblicuo y transverso. El pericardio es un saco fibroceroso que envuelve al corazón. Es tanto un sistema de envoltura como de deslizamiento. Y se divide en dos porciones. Una porción fibrosa externa de tejido conectivo va de la emergencia de grandes vasos y se asocia al tronco pulmonar y se adhiere al diafragma. También tiene dos estructuras de anclaje mediante dos ligamentos. El pericardiofrénico y el esterno pericártico. La porción celosa interna se divide a su vez en dos capas. Una celosa visceral o epicardio que se une directamente con el corazón y se refleja en unas estructuras que se llaman senos del pericardio. Luego, esta misma capa se refleja formando la capa celosa parietal que se adosa íntimamente con la ya mencionada porción fibrosa. La cavidad pericártica es el espacio entre las capas y posee líquido celoso o pericártico para lubricar y permitir el deslizamiento. Como mencionamos, el pericardio celoso visceral genera recesos conocidos como senos del pericardio. El seno oblicuo es propio del lado izquierdo, por detrás, entre las venas pulmonares derechas y la vena cava inferior. El seno transverso se ubica en la zona superior y separa ambos grandes pasos arteriales, pasando entre la aorta y el tronco pulmonar. Con eso terminamos la clase. Muchas gracias.